El alcalde de Alicante, Luis Barcala, y la vicealcaldesa Mari Carmen Sánchez, junto a miembros de la Corporación Municipal, funcionarios y vecinos, han guardado este mediodía un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento en señal de repulsa por el asesinato de Cristina Blanch el pasado viernes, a manos, presuntamente, de su pareja, en un nuevo atentado de violencia de género. Bueno, de nuevo hay que lamentar profundamente esta nueva víctima, Cristina, 30 años, 30 puñaladas, un ensañamiento inconcebible en un acto de violencia que tenemos que, de nuevo, rechazar totalmente. Esta lacra que es la violencia de género, en el que personas que no pueden ni calificarse de eso, pues abusan de mujeres y las asesinan. Creo que debemos no bajar la guardia en ningún momento, seguir siendo absolutamente infatigables en esta lucha contra la violencia de género, no más muertes, no más mujeres maltratadas. Vuelve a doler el tener que juntarnos un día más a las 12 en la puerta del Ayuntamiento para condenar una nueva muerte, en este caso de Cristina, una chica joven, muy joven, y que nos consta que era muy querida por toda su gente. Y duele aún más porque lo estamos condenando, este terrible asesinato con ensañamiento y tan violento, a las puertas de las Navidades, unas fechas en las que todos deseamos estar con nuestros seres queridos, y ella, desgraciadamente, se le ha arrebatado la vida de una manera despiadada. Y quiero hacer una reflexión. Cristina, 30 años, al final, esto no entiende de edades. Esto es una terrible enfermedad social a la que tenemos que hacerle enfrente con todas las políticas habidas y por haber desde todas las instituciones, pero también animando socialmente a que todas aquellas personas, aquellas mujeres que estén padeciendo violencia de género en sus relaciones, que animarlas y a que denuncien, a que denuncien y que se encuentren totalmente apoyadas porque no están solas. Desde luego, lo que no queremos es seguir sumando denuncias y condenas de violencia de género a las 12 de la mañana en la puerta del Ayuntamiento, ni una más.